Y aprovecho para decir, Pablo Iglesias no se va a ir de rositas, ni Pablo Iglesias ni la ministra de la desigualdad Irene Montero se van a ir de rositas. No, no puede ser que, ahora mismo como mujer, no como vicealcaldesa de la Ciudad de Madrid, sino como mujer que ha sufrido un escrache, que es de los peores momentos que he vivido en mi vida, embarazada nueve meses, o sea, no puede ser que den la callada por respuesta. No puede ser que mantengan en la lista a una mujer que suena violenta, que no tiene ningún tipo de humanidad, que no sabe la pesadilla por la que me hizo pasar a mí y a toda la gente que estaba conmigo, a mis afiliados que todavía se acuerdan de aquel día, porque yo debo reconocer que me acuerdo de muy poco, pero algunos estabais ahí, de miedo que pasé. Eso, de verdad, en esta sociedad no cabe, no cabe. Entonces, se lo he pedido un día, se lo he pedido otro día, se lo he pedido un tercer día, estamos al cuarto día y le vuelvo a decir a Pablo Iglesias, condene el escrache a una mujer embarazada, con independencia de que sea de Ciudadanos, con independencia de que sea del PP, de Vox, de Más Madrid, de Podemos, da igual, condene el escrache a una mujer embarazada. Saque de su lista a la agresora y, sobre todo, a la ministra de la Desigualdad, Irene Montero. Exprésese, defiéndanos a todas las mujeres, aunque no sea de las suyas, señora Montero, porque es evidente que yo no soy de las suyas. Pero el yo sí te creo vale para todas, entiendo yo, no solo para los que crean lo que usted. Aprovecho para decir que al próximo pleno del Ayuntamiento de Madrid vamos a llevar una proposición para que se tengan que expresar todos los grupos políticos. Yo quiero saber lo que piensan de los escraches a embarazadas, quiero saber lo que piensan Más Madrid, quiero saber lo que piensa el Partido Socialista, quiero saber lo que piensa Vox, quiero saber lo que piensa el PP y tengo muy claro lo que piensa Ciudadanos. Pero quiero que todos se expresen. Y cuando ellos siempre hablan de cordones sanitarios, yo me hago la siguiente pregunta y se lo voy a preguntar a ellos. ¿Pactarían ellos con una mujer que es maltratadora de otras mujeres, maltratadora de mujeres embarazadas? Pues a esa pregunta le damos la respuesta en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid del mes que viene.